¿Cómo se ha desarrollado el cambio religioso? Parte de mi formación estuvo a cargo de José Brauste, que es un endólogo chaqueñólogo clásico, pero tenía una pata cognitiva, una pata lingüística muy fuerte. Y tuvimos la suerte con los hermanos Woto, yo, Adolfo Reutmann, Marcela Mendoza, que fuimos alumnos de quinto año, hicimos un seminario de metodología. Algunos de estos que mencionó fuimos de trabajo de campo a Formosa como parte de la investigación, digamos, la formación de alumnos. Así que medio la ligamos de rebote, porque no era tan usual en la antropología, digamos, de esa época, pero bueno, la pudimos capitalizar. Entonces, obviamente, el trabajo con gente aborigen, según Brauste, implicaba aprender la lengua. O sea, viene al estilo de la antropología norteamericana, de Boas, etcétera, etcétera. Como método, ¿no? O sea, no es que vos estás dos años como Malinowski y, bueno, no te queda otra y aprendés la lengua. No, para Boas, que tiene una formación muy sistemática, gracias a Zapir, digamos, el lingüista, había que aprender la lengua. O, al menos, conocer un corpus. Está la barrera étnica, la barrera ideológica, la barrera de clase, todo lo que quieras. Pero la cuestión de la lengua para la gente aborigen, digamos, para cualquier comunidad, no es solo los toas, pero digo, en una comunidad subordinada, subalternizada, empobrecida, ¿no? Como todos los pueblos indígenas del mundo, podemos decirlo, es como el pasaporte. Y a mí me gustaba lo de la lengua porque me gustaba cómo sonaba y me pasaba a través del cuerpo. O sea, era algo que era como que mi cuerpo se abría al mundo toa y ellos me recibían con, digamos, la gente que viajó allá, sabe, son muy cálidos, son re buena onda, no tienen nada y te dan, no tienen un lugar para vivir y te dan. O sea, era muy impresionante. Entonces, no era solo una cuestión utilitaria, ¿no? Hay que aprender la lengua porque en realidad sí vas a tener más información. No, lo mío pasaba por otro lado, pasaba por el lado más de la experiencia vivida, de un código y de una cercanía, o sea, como cruzar las barreras simbólicas, como el pasaporte de la tobidad. Ustedes le preguntan a cualquier toa, a cualquier complex, de ahí, de esas comunidades, si se acuerdan de mí, que hace un tiempo que no voy, pero digamos, se deben acordar. Y Pablo, no, Pablo habla completamente. No hablo completamente. Por favor, no les crean. Pero para ellos es lo del pasaporte. Entonces, digamos, gracias a lo de la lengua, pude, digamos, escuchar cosas que jamás podría haber preguntado. Escuché conversaciones. Entonces ya tenía la respuesta y yo solo tenía que preguntar. Bueno, así empezamos a investigar diferentes aspectos, digamos, en paralelo con la cuestión religiosa. O sea, la cuestión religiosa implicaba relatos de iniciación al Evangelio o sueños impresionantes, las historias de los pastores que pasaron por ahí, cómo estaba organizada la Iglesia. O sea, paralelo con eso, el trabajo lingüístico, o sea, paradigmas verbales, nominales, y llegar al corpus de palabras y conocer un poco la gramática, gracias a ese entrenamiento que tuvimos. Y me acuerdo que, gracias a que ya tenía más o menos el oído, una vez, el origen de mi trabajo con los topónimos tobas, o sea, los nombres de los lugares, fue totalmente de casualidad. O sea, obviamente, Brampton nos decía, como todos los de Nogras, fue chagueños, vos tenés que comprar los mapas del IGM, tenés que tener, digamos, el agua, la libertad de campo y los mapas del IGM. Porque te daban los nombres de los lugares, generalmente en castellano y en esa zona también, en guaraní, y algunos en tobas. Pero vos tenés que conocer el lugar, tenés que ubicarte a través del mapa. Bueno, yo estaba charlando con Agustín Monatalla, ahí tomando unos mapas, a la tarde también, esa observación participante, sin mover muchos músculos, y de golpe yo le empecé a preguntar. Él era un gran cazador y tenía un montón de poder para cazar. Y entonces, hablando de eso, qué seres le habían dado el poder, y empezó, me contó, pa, 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 y de golpe me dijo, sí, porque íbamos para acá y con el dedo, ¿no? O sea, allá cuando hablan de la cuestión espacial, no es abstracto, es así, así, es así, es así. O sea, como dice Levi-Strauss, hay una individuación geográfica, completa, completa. Y es alucinante eso, y los gestos también, bueno. Y entonces empezó a hablar. Un montón de nombres de lugares que después le dije, bueno, a ver, decímelos despacito, así los puedo anotar. Y yo iba anotando de todo, para los comí, bueno, un montón de lugares. Y entonces le dije, ¿y esos qué eran? Y esos eran los mapas. O sea, eran las tolderías, las famosas tolderías, que eran algo así como asentamientos más temporarios de los diferentes grupos tobas que después se unieron todos y vivieron en Misión Tacagre por un tiempo y también nomadizaban también para el este y para el oeste. Y entonces, gracias a eso, pude empezar a trabajar en cosas que no hubiera podido preguntar, porque en el mapa del IGM había tres nombres y Agustín le tiró 20. Entonces, a partir de los nombres, yo le preguntaba, bueno, para los coñí, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir un torbellino. ¿Y dónde queda? Y bueno, vos vas caminando por acá, por la ruta 86, hacia el oeste, hacia Catáneo Cuey, y después de ahí doblás un cachito. Y entonces uno empieza a preguntar y empieza a salir la historia. Porque, digamos, en Pueblos Orales, toda la parte que nosotros tenemos así en libros está en la memoria. Y en elementos que son como chips, que uno hace así, pum, y sale todo. Entonces, los nombres de los lugares no es solamente el nombre del lugar, sino el acontecimiento, si es que hubo, que Dios nombre al lugar. ¿Quiénes vivían ahí? Se juntaban con los de Cacique Garcete, en el lugar que llamaban Yomacá, que quiere ser el lugar donde chupaban, porque hacían justamente las juntas de bevila de la Algarroba, en la época específica del año, y se juntaban y hacían como un súper congreso, Huaycurú, de todos los tobas esos, y los de Garcete. Entonces, todo por preguntar un nombre. O sea, y yo no sabía, en las escenas se me salía la información por las orejas. Con el corpus de topónimos, yo estaba como empalentonado la cuestión lingüística, la cuestión de esta sabiduría geográfico, histórica, sociológica, y empecé a trabajar otras, digamos que en el lenguaje académico se llaman sistemas de clasificación, o serie de vernáculas, en caso de Bonadá, es esta la de la tormenta, que tienen que ver con, justamente, animales, clasificación de animales, clasificación de vegetales, clasificación de colores, partes del cuerpo, numerales, o sea, todo lo que la antropología norteamericana, cognitiva, que a partir de 1981, 82, 83, tuvo un enroque con la antropología simbólica, y fue ahí donde yo tomé unos cursos con el profesor Cordeu, y con otro profesor de flaxo, que dio más la parte simbólica, Eduardo Arquetti, y claro, me explotó la cabeza, porque yo podía vincular los términos, o sea, por ejemplo, a ver, cómo poder decir, los términos más de referencia, los términos de referencia geográficos, por ejemplo, Chaisat, que es palmar, con todos los aspectos simbólicos, o sea, el dueño del palmar, que es un huaganaganá, la relación de los tobas con los palmares, el conocimiento que ustedes llamarían botánico, en relación con los palmares, y con todas las demás otras especies, que todas, o no sé si todas, pero está lleno de seres que cuidan las especies, con los que tienen establecer relación, ¿no? Especies animales, vegetales, y también, digamos, es como que todo el mundo tiene como seres que controlan eso que vemos, que uno puede llamar fenómeno, ¿no? El torbillino tiene el logot, que es el término toba, logot, na palos coñí, o cualquier otra palabra, ¿no? Entonces, teniendo las palabras, yo podía preguntar, y no había ambigüedad, si yo preguntaba a logot, era el dueño, era un ser poderoso, que dominaba esa especie, con el cual, los humanos tienen una relación, de subordinación, o sea, el paradigma del mundo toba, de relación de los seres poderosos con los humanos, es de compasión, de bendición, de jerarquía, ellos y nosotros. ¿Cómo empezamos a trabajar las series vernáculas de animales? En realidad venía más por culpa de Ángel Yachilay, que fue el amigo toba que tuvo la, digamos, el plan tan curioso, de ir a vivir a Buenos Aires por un tiempo, a mi casa, de paseo, hace muchos años, y claro, cuando cayó a mi casa, yo vivía con mis viejos, este, y claro, este es Ángel, yo había ido varias veces antes, ah, este es Ángel, vivía mi abuela todavía, mis papás, ellos y todo, y claro, sí, se incorporó a la vida, digamos, con Blek, este, y eso lo relato en la tesis doctoral, que me he puesto la búsqueda para el libro, y era así como, medio capuzoteano, las escenas de Ángel con mi abuela, de Ángel yendo al río, ahí en Paraná y el río, en la Lucila, y reconociendo las especies de botánicas, y diciendo, hueso se usa para Iyagay, para la magia murosa, y se ponía a sacar con un palito, todas las plantas, y toda la gente mirando, y yo, un poco, tragame en tierra, y otro poco, qué bueno que es esto, dónde lo meto en mi antropología, porque el etnógrafo de Chaco, hace el trabajo de Rampo en el Chaco, no que el Chaco se viene a Buenos Aires, que está buenísimo eso, porque también, en vez de leer manuales, o obras así teóricas, de desconstrucción de la etnografía, me la desconstruyó Ángel, directamente, no leí nada, me la hizo así, pum, entonces como él se quedó, en mi casa, en esa época tenía beca de con Ixet, claro, tenía que ir al lugar de trabajo, qué sé yo, y qué hacemos con Ángel, y bueno, se me ocurrió, se me ocurrió, después de haber ido al zoológico una vez, porque él, como un gran cazador, yo dije, ¿a dónde lo llevo? es como tener un lapón de visita, un sueco, ¿a dónde lo llevo ir? y yo lo llevé al tigre, a ver la casa rosada, y claro, la pegué cuando fui al zoológico, porque había animales, y Ángel, era un súper cazador, y de golpe, claro, vio el rinoceronte, vio el elefante, y la foca, y sale, ¿qué es eso? bueno, a resultas de esto, le compré lápices de colores, ¿tenés ganas de dibujar los bichos que viste en el zoológico? sí, sí, por supuesto, bueno, y dibujó el tigre, dibujó, dibujó un ciervo, me acuerdo que era Grammy, cuando vi que podía dibujar, que era un súper artista, dije, esta es la mía, ¿no? entonces le dije, chile, Ángel, ¿podrías dibujar estos seres, que llaman ustedes, Shigiyak, o Logoth, o bueno, un montón de nombres, digamos, o Shigawa también, persona, este, o, claro, yo no los veo, no los puedo ver, este, bueno, bueno, sí, sí, por supuesto, entonces le hice la listita, el primero, no sé si fue el primero, pero uno de los más litos, es la dueña de la tormenta, que es un ser femenino celestial, que se llama Caso Bonagá, que vive en el cielo, o sea, eso está en el cielo, ven las nubes de tormenta, lo que les sale así, es como el relámpago, y en el cuero, tiene el arcoíde, o sea, es como un símbolo, diría Turner, el gran antropólogo inglés, y yo estaba fascinado, porque tenía como, digamos, una iconografía de seres poderosos, que para mí era totalmente vedada, y al mismo tiempo, al mismo tiempo que hacía el dibujo, después obviamente, yo le hacía la encuesta, le preguntaba sobre Caso Bonagá, en la parte más metodológica, para poder después filosofar, uno tiene que tener el cuerpo lingüístico, y el cuerpo lingüístico, no sólo de la mitología, sino también, de estos mundos más contemporáneos, que son los que viven los yamanes, que se encuentran con estos seres poderosos, que no están en la mitología, está en los principios, pero los seres, muchos, son seres, que son, digamos, resultado de las exploraciones cosmológicas, de los yamanes, que cuando vuelven, te dicen, no, me encontré con tal, me encontré con cual, o te cuentan cómo era el universo, ¿no? lleno de capas, llena de seres, cuidando los niveles, y arriba Dios, un señor barbudo, no, no, son tremendos, los mapas, los dibujos que decían, que con el señor barbudo, barbudo arriba de todo, son impagables, y este es no bueno, que es, también, estas, es un rasgo de lo que no es humano, es ser peludo, ¿no? eso es un rasgo, digamos, de lo montarás, y también tener ojos colorados, el negro y el rojo, en el código cromático, que también estudié el sistema de colores, tienen que ver con el poder, y lo no humano, o sea, lo no humano viviente, ¿no? No, el que no es humano, común y silvestre, este es el yacá, ¿no? Pero no es humano, es un ser poderoso, no es que fue humano antes, es un ser poderoso así, como Dios, o quien sea que lo haya creado, o que existió de siempre, entonces, le está ofreciendo poder, es un encuentro del poder, entonces, él me decía, ¿y qué están haciendo? Y le está ofreciendo poder, ah, y entonces, me dijo Ángel, y entonces él le dice, hola mi nieto, hola mi nietito, ¿qué es lo que quiere? Y entonces, le muestra todo el poder que tiene para ofrecerle, de las víboras, y de un montón de seres, ¿no? del monte, este es el hombre del campo, el ñandú, esto es como un búho, el tatú, un cuervo, bueno, y varias víboras, y entonces, él dice, bueno, el cazador elige dos o tres, porque no aguanta tanto poder, halói, tanto halói, y sellan el acuerdo, dándose la mano, tremendo, tremendo, no sé, obviamente, uno dice, esto no es una representación, digamos, así objetiva, es la ilustración de un conocimiento oral, tradicional, y seguramente Ángel se habrá encontrado con alguno de estos seres, o sea, tradicional y de él, propio, ¿no? De él en carne y hueso, y espíritus, varios, ese es otro, ese es Araganá Pluta, el dueño de la víbora, también le dije, che, ¿por qué no haces el dueño de la víbora? Y está mirando a la cámara, o sea, este da susto, entonces, ¿qué pasó? Yo tenía, o sea, es una confesión, es un horror metodológico, pero era lo que tenía en ese momento, ni se me había ocurrido, este, yo tenía diapositivas de estos dibujos, y yo las llevé del trabajo de campo, para mostrárselas a ellas, pero, solo para mostrárselas, bueno, primero Ángel, y después, este, a las demás personas, y ahí se me ocurrió, cuando vi, las personas mirando así, caían en éxtasis, cuando veían los dibujos, yo dije, bueno, acá, acá hay algo, acá hay algo, no, no, las cosas que decían, eran inmediosímiles, dije, estábamos con Puma Voto, con Lul Voto, habíamos leído a Meridulas, habíamos leído todo el tema de los anómalos, en los sistemas clasificatorios, digamos, de diferentes sociedades humanas, lo que encarnaba a un anómalo, para una sociedad, pero en realidad, no era que queríamos investigar, lo de Meridulas en los tomas, se nos ocurrió, como venimos con la cuestión lingüística, de la metodología lingüística, de la lingüística contrativa, más la cuestión de los dibujos, y que yo estaba ahí, con mi momento cognitivo, de estudiar el sistema de clasificación, le dije a Luis Che, y por qué no, les mostramos animales anómalos, con los rangos elegidos, de qué era lo que íbamos a cambiar, a ver, para que nos tiraran el criterio de clasificación, o sea, mostrando lo anormal, que tiraran la norma, ese fue el criterio. Entonces, Luis, que es un súper dibujante, y tiene mucho humor, además, diseñamos varios animales, yo no los tenía todos digitalizados, pero, digamos, era más o menos así de grandes el dibujo, obviamente, ahí se dan cuenta qué factores, qué variables alteramos, entonces, le preguntamos, en todo y en castellano, ¿a qué es parecido eso? ¿Lo conocés? ¿Es parecido a algo? No, no, empezaban casi a vociferar, pero no, no puede ser, eso es un coyó, o sea, un pájaro, la categoría genérica de pájaro, coyó, ¿no? Eso es un coyó, y entonces está grabado, está buenísimo, porque era, es un coyó, después de mirar las patas, pero tiene cuatro patas, no puede ser un coyó, este es tremendo, primero que está fuera de su ámbito, le cambiamos el ámbito, no en todo hacíamos todo, era, o sea, era medio al tuntún, pero tenía algún criterio, lo que queríamos era, que nos dijeran, sobre todo, los criterios territoriales, en qué lugar, de qué lugar eran los animales, o, en este caso, estaba cerca del agua, no podía ser, que el ñandú, el mañí, estuviera cerca del agua, y menos que comiera, este, un pescado, y menos que tuvieran, se notaba en el dibujo, como, este, dientes así, medio filosos, ¿no? Así que, bueno, fue muy interesante, la, el output, o sea, lo que salió, de todo esto, hicimos bastantes, este, clasificaciones, de, etológicas, digamos, los rasgos eran, este, le cambiamos a veces el lugar, le cambiábamos la forma, lo hacíamos híbrido, si no tenía dientes, le poníamos dientes, si no tenía garra, le poníamos garra, si era víboro, lo hacíamos carnívoro, o sea, era como un juego, che, y si hacemos esto, fue, como un juego de campo, pero, este era, un humanoide también, entonces decía, un yagawa, que es la forma humana, pero, en realidad, era un yiguiak, porque tenía pelo, yiguiak, es como un término de, animal, digamos, podemos decirlo, con algunas, muchas comillas, este, que, a veces viven en el monte, o sea, son no domesticados, los yiguiak, y la forma yiguiak, no es la forma humana, o sea, no es yagawa, el yiguiak, es como el bicho, pero, este, tenía, era un humanoide, que tenía, es como el yeti, digamos, ¿no? o sea, le salió hasta simpático, como, con un movimiento, así, este, y dijeron, que 300 cosas, de estos seres, y además, lo que es, también, para quitar balcones, era que habían visto estos animales, sus abuelos, ¿no? O sea, esa idea de que en el pasado, había otras cosas, el mundo era mucho más grande, más amplio, y pasaban acontecimientos extraordinarios, o vivían seres, cuya taxonomía sería inviable hoy día, pero que en el pasado, sí, y por eso, en una reflexión un poco más filosófica, en relación con las taxonomías, también, los mundos, más hacia, más hacia el origen del mundo, o el origen de, como lo entienden los tobas, las clasificaciones, eran mucho más fluidas, y eran más híbridas, ¿no? ¿Cómo se llamaba el este ser, perdón? Este, este, no, Luis lo llamaba como un humanoide, pero ellos decían que era Werike, que era un ser peticito, todo de pelo negro, o de piel negra, depende de la versión, pero este era como mucho más alto, que el Werike, ¿no? Entonces, decían que era como un ser del monte, y empezaban a, digamos, a la mitopoiesis, o sea, la creación mítica, en el momento, que era tremendo, o sea, ellos ponían en acto, principios de clasificación ontológica, y armaban un relato, ¿no? Y era, está grabado todo, está alucinante, este, este es otro bicho también alucinante, un híbrido total, ¿no? Una especie, no sé, de qué, de carpincho, este, con unas patas raras, y el pico este, ¿no? Entonces, era, era re divertido ver cómo ellos iban pasándole el escáner, iban como intentando ponerlo en algún lugar clasificatorio, y cuando, yo veía que cuando no entraba, ya pasaban a los abuelos, ¿no? Era, o a, un tío mío lo vio, o sea, ¿entienden? Esa cosa, que es tremenda. También, síguela, mi amigo Luis Motto, tiene una imaginación tremenda, y claro, dibujaba un poco el hábitat, ¿no? y este bicho, que es una especie de, no podemos decir nada, pero iban diciendo, a ver, ¿ese es un tapir? No, no puede ser un tapir, pero mirá todas las patas que tiene, y además mirá la coraza, no sé, era un tatu carreta, no, no, no puede ser, pero mirá, mirá esto, y entonces, era bárbaro como ellos iban mirando, o sea, apoyando la mirada en la superficie del dibujo, y tirando criterios de clasificación, o especulación, ¿no? que era lo que nosotros pretendíamos, ¿no? con la idea del anómalo, y este también, ese es tremendo, ¿no? el pescado terrestre, ¿no? este, comiendo, realmente Luis Motto, hay que, no sé si lo conocen, sería bueno invitarlo para que él comente sobre sus trabajos, y ven, acá hay otro, acá hay otro, ¿no? o sea, tiene como un humor intercultural, y un humor taxonómico, ¿no? podríamos decir, porque están forzando criterios, y acá, en la categoría, digamos, de pez, en toda es un ya, entonces decían, eso parece un ya, un ya, y nosotros, viva, dijo un ya, ¿no? anotábamos, y estaba grabado, y qué sé yo, pero, pero no, no puede ser, no está en el agua, y además, mirá lo que está comiendo, uy, allá se ve otro, y entonces, claro, empezaba la película corta, ¿no? y lo último, que no está ni siquiera procesado, y para los botánicos les va a gustar, fue que también, Patricia con Luis, ellos dos, yo estaba ahí medio mirando, ¿no? pero entre ellos dos hicieron plantas anómalas, plantas anómalas, botánica o zoológica, esto tira criterios de clasificación, y lo que tira son fronteras, fronteras que a veces tienen una palabra, y a veces tienen más una idea, que viene de la mitología, o una etología, no, este bicho no puede ser, porque mirá lo que está haciendo, y entonces eso también puede capitalizar nuestra, este, trabajo antropológico interdisciplinario, ¿no? así que bueno, eso les quería contar, gracias, y bueno, ¿alguna pregunta o comentario? bienvenido por supuesto gracias,